Corazón, ven y sal Moen Hernández, soporla en su vida Cana Lucía Fantasma Un esterno, de los amantes En el cielo, vamos a que lindo En la tu figura Loma que el duelo Crejito Luis Loma Guazón, pero brisito me leo Chaculiposo, padecido junior Entre las 51 y las 52 Nena de las 16 Hay en la muñas, en las 2 Chulita traviesa, risueña La Nena de Madrosa El Paki Mano de las Cruyff de Parnamazo Pongan en luz esa banda Únicos originales Canalitos locos La vaca Chumibibibibibibibabalú Chumibibibibibibabalú Gracias por ver el video.